La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Jaime Ignacio es una persona que para todos los presentes no es nada desconocida Es muy conocida y entonces a la vez es difícil y es fácil hacer una presentación No voy a marearles a ustedes con su extensísimo currículum Y bueno, Jaime Ignacio nació hoy 42, se pasa 7 años, estudió en Derecho Fue profesor ayudante en Derecho, pero luego también de la Universidad de Navarra Y tiene tanto en sus actividades profesionales como políticas como de escritor Un extensísimo currículum Miembro de Reales Academias De cargos políticos ha sido senador constituyente Senador de la primera legislatura Presidente del gobierno de Navarra del 79-84 Diputado de la cuarta a la octava legislatura más incluidas Etcétera, 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 etcétera La militancia política desde los principios es por lo celosa Y no la voy a leer, pero es extensa Y eso le hace y le ha contribuido a ser un conocedor profundo De lo que es Navarra y de lo que es nuestra comunidad Y la actividad armamentaria es muy interesante De entrar en los aspectos concretos Pero yo no voy a entrar, lo tiene que festejar Jaime Ignacio, que ahí se lo dejó Pero si os recordar que es autor de 37 libros Una persona que escribe 37 libros Me da un respeto, digo yo, no, 38 38, me hacía más, la semana que viene Y un centenar de estudios monográficos, etcétera, etcétera Bien, muchos centrados en los temas forales autonómicos Y otros también, pues en todo el tema de aspectos políticos La lucha del nacionalismo, la lucha contra el terrorismo, etcétera Yo, para presentar y pensando un poco En cómo presento a la misma Jaime Ignacio He cogido dos citas Y dos citas que yo creo que reflejan bien al personaje Uno, primero leo la cita y luego digo de quién es Pero que le va como anillo al dedo Y la otra es más actual El sabio estima a todos porque reconoce lo bueno de cada uno Y sabe lo que cuestan las cosas de hacerse bien El necio desprecia a todos Por ignorancia de lo bueno y por la elección de lo peor Esto que tiene muchísima enjundia Está escrito en 1647 Por un insigne jesuita que era Baltasar Gracián Y lo especifica en el oráculo manual del Arque de la Prudencia Conviene recordar estas cosas ¿Por qué? Porque la gente que hace cosas, la gente que destaca Recibe demasiadas críticas No digamos en nuestra tierra Es atroz Esto es una profesión la crítica Y si es del primo, mejor que del lejano pariente Y si es del hermano, casi mejor que del primo O sea, atroz ¿No? Pues bueno Y eso es una actitud poco inteligente Y como es poco inteligente Quiero recordar lo que es el sabio y lo que es el necio Y desde luego a Germinatio lo como yo En la categoría de los sabios Y luego para no mirar una mirada solamente al pasado Hacer una mirada un poco de futuro Y una mirada que yo creo que también tiene mucha misma Respecto a tu trayectoria Que es lo que dice el conocido padre del marketing Y de temas empresariales Que es Peter Bracker Que dice No se puede gestionar el cambio Solo se puede intentar ir por delante de él Bueno, pues yo creo que esta es otra frase Que tiene realmente mucha amiga Hay gente que quiere gestionar el cambio Y hay cambio cuando cambia la sociedad Cuando cambian las cosas Es muy difícil, muy difícil Es un caballo desbocado Que no hay quien le meta a las frutas y lo pade Pero sí que se puede intentar ir por delante de él En algunos aspectos controvertidos La trayectoria de Germinatio en la bala De que al menos ha intentado ir por delante de los acontecimientos Unas veces lo ha conseguido De otra vez, no Como toda obra humana Germinatio, te toca Gracias Buenas noches Gracias por haber venido En esta noche De niebla Pero que debemos aprovechar para ver que detrás de la niebla Está la luz Está la ilusión y la esperanza Yo agradezco En primer lugar Que se me haya invitado a este acto De confirmación de la Constitución De los 40 años de la Constitución Y agradezco Que me haya llamado sabio El señor Ricardo Que yo nunca lo había oído La verdad Referida a mi persona He oído cosas mucho peores Bueno, pues Entremos en materia Porque el tiempo pasa El 6 de diciembre De 1978 Los españoles Acudimos a las urnas Y refrendamos la Constitución De la Libertad Y la Comunidad Una amplísima mayoría de españoles Dijeron sí Porque querían vivir Como ciudadanos libres Enterrar para siempre Nuestros endémicos enfrentamientos Caimitas Y dejar atrás 40 años de dictadura Surgida de una larga Y cruenta verdad que viene Donde por ambos bandos Se cometieron infames El 20 de noviembre de 1975 Franco se llevó Su régimen a la turma No fue una ruptura traumática Pues su sucesor fue A título del rey Don Juan Carlos I Que había sido designado Príncipe de España Por las Cortes Franquistas En 1961 Pero el monarca Nunca se consideró Heredero del franquismo Y se había propuesto Convertir a España En una democracia Homologable Con los países democráticos Más avanzados Del mundo occidental En el discurso Que produció Ante Franco Y las Cortes Tras su juramento Como sucesor A título del rey Incluido estas palabras Que por aquel entonces Pasaron inadvertidas Tengo gran fe Tengo gran fe en los destinos De nuestra patria España será Lo que todos Y cada uno De los españoles Queremos que sea Y estoy seguro De que alcanzará Cuantas metas Se propongan Por altas que esta sea Una profecía O mejor Un auténtico compromiso De futuro A cuyo cumplimiento Se entregó tan pronto Como el destino Le ciñó la coronal España El 22 de noviembre De 1975 Y lo consiguió Por haber encontrado En su camino Un excepcional colaborador Adolfo Suárez A quien nombró Presidente del gobierno El 3 de julio De 1976 Con la encomienda De afrontar La ardua Y difícil tarea De desmontar El régimen franquista Y conducir a España Por la senda De la gente Suárez cumplió El encargo A la patrocinio El 18 de noviembre Las cortes Del régimen franquista Se hicieron Del araquí Y aprobaron La ley Para la reforma Política Que daba paso Decisivo Para la instalación Del nuevo Régimen democrático El 15 de diciembre De aquel mismo año Con una participación Del 77% Del censo electoral Y un 94,17% De votos a favor Los españoles Dieron su respaldo En referéndum A la ley Que iba a permitir La implantación De la democracia Y la apertura De un proceso Constituyente Pues las futuras cortes Acordaron Como primera providencia Afrontar La tarea De dotar A España De una constitución Desde antes Incluso De la muerte De Franco La mayoría De los partidos Políticos De la oposición Al régimen Abogaban Por la ruptura El rey Con Carlos Apostaba firmemente Por la reforma De la ley A la ley Sin saltos Al vacío Con el objetivo De ahorrar A la sociedad Española En torno A un proyecto Común De convivencia Basado En los valores Democráticos Y enterrar De una vez Para siempre El trágico Presagio De Antonio Machado Españolito Que vienes Al mundo Te guarde Dios Una de las dos Españas Adelar Del corazón Esto y otra cosa Fue el periodo Al que se conoce Como la transición Se trataba De sellar El pasado Y abrir El camino Para que los españoles Pudieran transitar Juntos Sin que cualquiera Que fuera Su pensamiento Político Volviera a reproducir La división En dos vitales Irreconciliables No fue Un camino De rosa Todo lo contrario El proceso Estuvo sembrado De dificultades Contratiempos Incomprensiones Episodios violentos Provocados por los extremistas De la izquierda Y la derecha En el país vasco A mayor democracia La banda terrorista ETA Incrementaba Su actividad criminal También se recrudecieron Las acciones violentas De algunas organizaciones Terroristas Surgidas a finales Del franquismo Como los grupos De resistencia antipartista 1 de octubre Los bravos Por su parte Movimientos vinculados A la extrema derecha Intentaron Que la transición Descarbinara Especialmente Tráficos Fueron los enfrentamientos Entre las dos facciones En que el carlismo Se hallaba dividido Por el giro A la izquierda Más extrema Del príncipe Carlos Hugo De Borbón Que se saldó Que se saldó En mayo Del 76 Con dos muertos Por armas de fuego En el tradicional Día Crucis De Montejú Y produjo Una enorme conmoción La matanza En enero Del 77 De cinco abogados Comunistas En un despacho De la calle Alcala de Madrid Por un comando De la extrema derecha Desde el primer momento Suárez Estableció contactos Con la oposición Al régimen Que en marzo Del 76 Se había agrupado En la llamada La Junta Por ser fruto De la integración De la Junta Democrática Presidida por el PC Del Partido Comunista De Santiago Carrillo Y la Plataforma Democrática Impulsada por el PSOE De Felipe González Ambas organizaciones Precomunizaban La inmediata disolución De las instituciones Del régimen de Franco Y el nombramiento De un gobierno provisional Encarnado de convocar Eficientes constituyentes Pero el rey Y Suárez Rechazaron firmemente La ruptura Y se la jugaron Al promover La ley De reforma política Que abría Indiectívocamente La puerta A la democracia La Plata Junta Se mostró Estética Y expectante Sin participar En el referéndum Convocado Para la corporación Cuando el pueblo Habló De forma Tan contundente Rectificaron Y aceptaron Negociar Con el gobierno Las normas Reguladoras De las primeras Elecciones Democráticas La legitimidad Del actual Régimen democrático Es incuestionable Es el pueblo español El que desmonta El régimen anterior Al aprobar En un referéndum Libre y plenamente Democrático La ley Para la reforma Política Es el pueblo español El que elige El 15 de junio El 77 A sus representantes En las nuevas cortes Democráticas A sabiendas De que su función Prioritaria Sería La definitiva Constitución Del régimen Democrático Mediante La elaboración De una nueva Constitución Son los diputados Y senadores Constituyentes Los que ponen Punto final A las dos Españas Para aprobar La ley de amnistía Y sobre todo Por haber alumbrado La constitución De la libertad Y la concordia Y por último Es el pueblo español El que en un referéndum Libre y democrático La refrenda Hasta ese momento Ninguna otra Constitución española Había sido Sometida a referéndum Le haré algunas cifras Que considero significativas La ley de la reforma Política En el referéndum La participación Fue Del 77% De los censados El sí obtuvo El 94,1% De los sufragios Mientras los noes Ascendieron Al 2,55% En Navarra La participación Ascendió Al 73,62% Y los votos Afirmativos Representaron El 92,8% En el país vasco La participación Fue de un 53,19% Los votos Afirmativos Llegaron Al 91,14% Con tan solo Un 3,34% En cuanto Que en consecuencia La ciudadanía vasca Aprobó ampliamente El proceso De la reforma Lo mismo ocurrió En Cataluña Donde la participación Fue del 74,09% Los votos Afirmativos En el 93,36% Con tan solo Un 2,1% De votos En cuanto Elecciones generales Del 15 de julio Del 77% El 15 de julio Del 77% Cuando todavía No se había cumplido Un año Desde su nombramiento Adolfo Suárez Después de haber llegado A un total acuerdo Con la oposición Democrática Convocó Las que son Desde que empiece Las primeras elecciones Democráticas De la historia De España Celebradas En paz Y en libertad Mediante su Frazo universal Libre Igual Directo Y secreto La coalición De partidos Integrados En la unión Del centro Democrático Liderada Por la Fondo Suárez Fue la vencedora De las elecciones Si bien Se quedó A 11 escaños De la mayoría Absoluta En el Congreso Obtuvo El 34% De los votos El PSOE Dio la gran sorpresa Pues nadie esperaba Que obtuviera 118 diputados De la noche A la mañana Felipe González Se había convertido En el líder Indiscutible De la izquierda A gran distancia Le seguía El Partido Comunista Con 20 diputados Otra de las grandes sorpresas De la jornada electoral Que disipó Los grandes temores Que suscitaban En amplios sectores De la sociedad española Su posible Hegemonía En la izquierda El sector conservador Mezcla de inmovilistas Del régimen anterior Y de tibios Reformistas Que conformaban La federación De partidos De alianza popular Pisó los talones Al partido De Santiago Carrillo Con 16 iscrinos En Cataluña El Pacto Democrático De Cataluña De Iorio y Ullol Logró 11 escaños En el País Vasco El partido nacionalista Vasco Fue la primera fuerza Con 12 escaños A corta distancia Quedó el PSOE Con 7 UCD Que no pudo lograr Candidatura en Ipúzcoa Por los estragos Que el terror De ETA Ya producía En una parte De las otras Las casas Mención a la O Y quedó tercero En 10 años Consiguiendo 4 escaños En total AP consiguió Un escaño De manera Que las fuerzas No nacionalistas Superaban En el País Vasco Con creces A las fuerzas Nacionalistas En Navarra En las elecciones Al Congreso De los diputados La UCD obtuvo Tres diputados Jesús Aipúz Del partido liberal Ignacio Astráin Del partido social Demócrata Foral de Navarra Que nos honra Hoy con su presencia Y Pedro Pejenaute Del partido liberal El partido socialista Obrero español Obtuvo dos diputados Gabriel Uralburo Y Julio García También en Navarra Triunfó la UCD En el Senado Resultaron elegidos Tres senadores Que por el orden En que fuimos elegidos Fueron Jaime Ignacio En el Burgo SDF José Gabriel Sarasa SDF Y José Luis Mómez SDF El cuarto senador Fue Manuel Lirú Un político histórico Del PNV Elegido gracias A los votos del PSOE Que había formado Con el PNV Para concluir A la Cámara Alta Una coalición Con una coalición Electoral Denominada Frente Autonómica De los nueve Escaños Asignados a Navarra Seis eran Ducede Cuatro Del partido social Demócrata Y dos del partido Liberal Que era La coalición Que se formó En Navarra Dos del partido Socialista Y uno del PNV La victoria Del PNV En el País Vasco Quedó empañada Por su gran fracaso En Navarra Donde el partido Nacionalista No consiguió Ningún diputado Que se haber Encabezado En la lista Nacionalista El propio presidente Del Euskadi Burguacha Carlos Garicocher El resto De los partidos Navarros Se quedaron En el resumen Y ahora El referéndum Del año 78 De la constitución El que vamos El que estamos Conmemorando Y se celebrará El próximo día 6 Votó El 67 Con 1% Del censo electoral Con un 88 54% De CIES Frente a 3,56 De noes Y ahora Digo Los resultados En Navarra El País Vasco Y Cataluña En Navarra La participación Fue del 66,6% Los CIES Fueron 76,4% Lo que suponía El 50,38% Del censo electoral Es decir Se había superado La mayoría Absoluta Los noes Representaron El 16,9% Y se registró Una abstención Del 33,1% En el País Vasco La participación Fue del 40% Con un Abstención Del 55 Los votos A favor Alcanzaron El 69% Y los votos En contra El 23 En Cataluña Votó El 67% De los electores A favor De la Constitución Se pronunció El 90,46% Del electorado Cataluña Y en contra El 4,97% Conviene aclarar Que en el referéndum De la Constitución No se existía Por un reforzado Para su aprobación Bastaba Con que los votos Afirmativos Superaban A los votos En contra Esta es la Constitución De la libertad Y la concorda Cuando se puso Manos a la obra Constitucional Hubo de hacerse Inventario De todos los problemas Y agravios Perturbadores De la convivencia Española En otro tiempo Con la firme voluntad De tratar de superarlos Mágica en la transición A la democracia Fue la palabra Consenso Todos los grupos Políticos Salvo algún Grupo Sulo extremista Supieron renunciar Al maximalismo Ideológico Superar diferencias Y buscar puntos De encuentro Y entendimiento El consenso Del que algunos Abominan ahora Fue la clave No todo Ya lo hemos visto Fue un camino de rosas Hubo momentos De gran tensión Y hasta riesgos De ruptura Pero al final Se alcanzó Un plen acuerdo En primer lugar Se zanzó El dilema Monarquía República La cuestión De la forma De gobierno Había sido En el pasado Uno de los principales Caballos de batalla Pudo haberlo sido También en el proceso Constituyente Sin embargo Solo el partido Socialista Presentó una enmienda A favor de la república Sin el apoyo Del partido Comunista Los socialistas Tras dejar constancias Testimoniales De su fe republicana Por fidelidad A su tradición histórica Anunciaron su acatamiento A la voluntad militaria De la Cámara Como así La monarquía Posee pues Plena Legitimidad democrática El consenso Se proyectó también De manera muy positiva Sobre cuestiones Otrora Objeto de graves controversias Es el caso De la aceptación De la bandera roja Igualda Como símbolo De la nación O de la definición Indiequívoca Del papel De las fuerzas armadas Como garantes De la independencia Y de la integridad Territorial de España Y de su ordenamiento Constitucional Con plena solución Al poder civil O de la supresión De la confesionalidad Del Estado O del reconocimiento De la pluralidad Lingüística De España Sin menoscabo Del idioma común De todos los españoles Hubo consenso De la determinación De la tabla De derechos y libertades Fundamentales De directa aplicación Y cuyas normas Han de ser interpretadas De conformidad Con la declaración Universal De derechos humanos España es uno De los países Más progresistas Del mundo En el respeto A la dignidad Y derechos Indiolables De la persona También la definición Del modelo económico Y social Requirió un alto grado De consenso En el momento De debatirse La constitución En 1978 El mundo Estaba dividido Pero en el mundo Pero en aquellos momentos El comunismo Impulsor Y la exclusión Y la exclusión Y la exclusión Los derechos sociales Desde sectores Universal De derechos humanos Una libertad Una libertad Una libertad que por cierto Está amenazada En estos momentos Si el partido Socialista Consigue llevar a cabo Las previsiones Que tiene La ministra De educación Pero serían Claramente Inconstitucionales Cualquier actuación Que sea contraria A la libertad De enseñanza Y a la libertad De los padres A elegir El modelo educativo Que quiera Para sus hijos Pero todo lo anterior Con ser muy importante Partió de una cuestión Previa de normas De ascendencia Me refiero A la idea nacional De España Sobre ella Y después De un profundo debate Culminado Con un altísimo consenso Se asienta El núcleo esencial Del pacto constitucional De 1978 ¿Cuál es esa idea De España? En primer lugar España es una nación Así lo declara El preámbulo Y lo ratifica El artículo segundo Del texto constitucional De manera rotunda Y inequívoca Cuando dice La constitución Se fundamenta En la unidad Indisoluble De la nación española Patria común E indivisible De todos los españoles En segundo lugar La soberanía nacional Reside en el pueblo español Del que emanan Todos los poderes Del Estado Tal y como establece El número 2 Del artículo primero Después de proprogramar Que España se constituye En un Estado social Y democrático De derecho Que propugna Como valores superiores De su ordenamiento Político La libertad La justicia La igualdad Y el pluralismo político En tercer lugar Se afirma El carácter plural De la nación española Cuando el preámbulo Proclama La voluntad De proteger A todos los pueblos De España En el ejercicio De los derechos humanos Sus culturas Y tradiciones Lenguas Y instituciones Pluralidad Concretada En el artículo segundo Al reconocer El derecho A la autonomía Que no soberanía De las nacionalidades Y regiones Que integran Jurídica De la nación Es el Estado español Es el Estado español Único Aunque no unitario Ni uniformista Porque el ejercicio De derecho A la autonomía Supone un profundo reparto Del poder político Entre el Estado Y las comunidades Autónomas España no nace En virtud De la Constitución Es ella La que surge De la voluntad De la Constitución La que surge De la voluntad Constituyente Del pueblo español Titular único De la soberanía nacional La España Constitucional No es pues Un mero Estado Plurinacional Fruto de la libre Asociación De no se sabe bien Que naciones Imaginarias Dispuestas a renunciar A parte de su soberanía Para configurar Una especie De cooperativa De servicios comunes Y ejercer así Conjuntamente La defensa La diplomacia Y poco más Y tampoco es un Estado Provisional Dispuesto a permitir Que sus componentes Se lleven Del patrimonio Común y Invisible De todos los españoles Para entender El camino Hacia el empobrecimiento Y la sumisión Efectiva En vez de construir Y mantener Entre todos Una nación fuerte Unida Respetada En cualquier Unión internacional La Constitución Quiso Y lo consiguió Acabar con el centralismo Y el Estado No se trataba De una mera Opción organizativa Basada en la Mera conveniencia De acercar La administración A los ciudadanos Sino que el reconocimiento Del derecho A la autonomía Es inherente A la idea de España Subyacente En la Constitución El título octavo De tener el monopolio Se relacionaron Aparejado Un distinto grado De autonomía Y así El País Vasco Cataluña Y Galicia Por haber Prebiscitado Durante la Segunda República Un estatuto De autonomía Pudieron acceder A la autonomía Máxima Revista En la Constitución De la posesión De la posesión De la posesión De una lengua De una lengua propia De la insularidad O de la pluralidad Histórica Todo lo dicho No puede desconocerse Se equivoca gravemente Quien piense Que puede revertirse El sistema Para entrar En un nuevo Centralismo Una cosa Es corregir Las deficiencias Del sistema Autonómico Para lo que hay Herramientas En la Constitución Y otra Volver al régimen Uniformista Y centralizado Impuesto En la Constitución Que cae en 1810 Ya que me he referido A la existencia De hechos diferenciales Debo resaltar Que Navarra Salió Muy bien parada Del proceso constituyente Por primera vez En nuestra historia Una Constitución Española Hace referencia Explícita A nuestros derechos Históricos Concretados En un régimen Foral De naturaleza Apasionada Que reciben El amparo Y respeto De la Constitución Y a diferencia De la Constitución Republicana Cuya aplicación En Navarra En 1932 Estuvo a punto De incorporarnos A Euskadi Por un simple Acuerdo De una asamblea De representantes De los ayuntamientos En la actual De y fundamental Se establece Que sólo El pueblo navarro Y nadie más Podría decidir Cambiar de estatus Si así Lo decide El referéndum De modo que El nacionalismo No nos metió Ningún gol Y es un insulto Llamar Los colaboracionistas Gracias A la disposición Adicional Primera El encaje Constitucional Del amejoramiento Del fuero De 1982 Basado En el principio De bilateralidad O pacto Fue mucho más fácil Y 40 años Después de aprobada La Constitución Navarra Sigue siendo Navarra Debo decir Que tampoco Este resultado Fue un camino De rosas El llamado Contencioso Navarro-Euskadi Estalló Dos días Después De celebrar Cuatro días Después Exactamente De celebrar Las elecciones Generales Cuando el 19 De junio Del 77 En Guernica Se reunieron Todos los diputados Y senadores Vascos Más tres De los nuevos Navarros Dos socialistas Y un nacionalista Donde se juramentaron Para lograr La unidad Territorial Del País Vasco Con Navarra Inmurrida Dentro de él Los seis Parlamentarios De UCD Hicimos frente A esta Constitución Y ganamos La batalla Aunque hubimos De soportar Toda clase De amenazas Presiones Insultos Y coacciones Por parte De los nacionalistas Que se autodenomían Moderados Que se repartieron Los papeles Con los terroristas De ETA Cuyos herederos Políticos Ahora en el gobierno De Navarra Se permitan Llamar Fachas A todos Los que no Aceptan Su pensamiento Total También La izquierda No nacionalista Gritona Farroga Escalidad Hasta que El PSOE Se cayó Del caballo A avanzar En 1980 Y pudimos Hacer Que la mejor Ambiente De el pueblo Todas las Constituciones Y la española No es ninguna Excepción Nacen al mundo Del derecho Con vocación De eternidad Pero por mucho Que se considere Que la estabilidad Constitucional Es un bien En sí mismo Porque asegura El progreso social Lo cierto es Que este principio No puede ni De tener carácter Absoluto Las sociedades Cambian Y evolucionan Con el paso De tiempo Surgen nuevos Problemas O nuevas Realidades Y situaciones Políticas Sociales Y económicas A los que el derecho Tiene que dar Respuesta La Constitución Es un marco De convivencia Hay sin duda Valores permanentes Los derechos Y libertades Fundamentales Y los principios Básicos Del sistema Democrático Son de hoja Perende Entre estos últimos Destacan El principio De la separación De poderes Y el de la elección Democrática De los gobernantes Hay valores Constitucionales Indiscutibles Como la libertad La justicia La igualdad Y el pluralismo Político El principio De solidaridad Entre las comunidades Autónomas Es otro valor Esencial Difícilmente Discutible Pues se deriva De la igualdad Básica De todos los ciudadanos Que conviven En el mismo estado La forma De gobierno En nuestro caso La monarquía Parlamentaria También Forma parte Del Número esencial De nuestro Régimen Político A nadie Se le obliga A ser monárquico Y por supuesto Es plenamente Legítimo Abogar por la Régimen Sin embargo Los constituyentes Llegaron a la conclusión De que la monarquía Es una institución Que por estar Al margen De la lucha Partidista Posee en sí misma Una gran capacidad Integradora La corona Es el símbolo De la unidad Y permanencia Del estado Y en ella Pueden sentirse Representados Todos los españoles Con independencia De su ideología Y de su Ascripción Territorial A esa función Representativa Se une otra No menos importante Cual es la de ejercer Un poder arbitral Y moderador Apenas perceptible Porque no se traduce En ninguna fauna De carácter político Pero deviene De la resunción De imparcialidad E independencia De la corona Por su permanente Vocación De servicio Al interés General La constitución La constitución Contempla La posibilidad De su reforma Ahora bien Los constituyentes Entendieron Que el interés De la nación Exigía proteger El núcleo Esencial O el disco duro Diríamos hoy En el lenguaje informático Del texto Constitucional De afanes reformistas Fruto de la Y hay que salvar De afanes Reformistas Fruto de la Improvisación O de impulsos Emocionales Que pudieran Surgir en el Y así Para proceder A una reforma Total De la constitución O para modificar El título Primero Donde se sientan Las bases Del sistema Político El capítulo De libertades Y derechos Fundamentales Y el título Relativo a la corona Se exigen Una serie De requisitos Dirigidos A constatar Que el pueblo Español Como titular Único Y último De la soberanía Nacional Refrenda Los cambios Propuestos Por sus representantes En las cortes Generales El artículo 168 Exigen Tales supuestos Que tras la aprobación Por las cortes Con una mayoría De dos tercios De la propuesta De revisión Total o parcial De la constitución Las cámaras Quedarán disueltas Y se procederá A la convocatoria De elecciones generales Las nuevas cortes Deberán ratificar La decisión De proceder A la reforma Y si el nuevo Texto constitucional Por ello Elaborado Es aprobado Por mayoría De dos tercios De ambas cámaras En tal caso La reforma Habrá de someterse A referéndum Del pueblo español Para su ratificación Y el artículo 166 Prevé que si la reforma De la constitución Afecta a cualquier otro Recepto No incluidos Los contenidos Nucleares De la misma Antes referidos En tal caso Basta Con que las cortes La aprueben Por mayoría De tres quintos De cada una De las cámaras En principio No habrá referéndum De ratificación Por el pueblo Salvo que dentro De los quince días Siguientes a su aprobación Una décima parte De los miembros De cualquiera De las cámaras Lo soliciten Desde hace una década Se viene hablando De la necesidad De una reforma Constitucional El problema está En que nadie Se pone de acuerdo En que consistiría La modificación Unos quieren Más autonomía Otros pretenden Dar marchazás No hablo por supuesto De quienes Puro y precisamente Quieren acabar Con la unidad de España Y constituirse En estado independiente Eso no es ninguna reforma Sino la destrucción Pura y dura De la constitución En los últimos años Han surgido también Una serie de grupos Revolucionarios Marxistas Leninistas Y bolivarianos Que pretenden La ruptura Con lo que llaman El régimen del 78 Que a su juicio Fue una farsa Impuesta por los poderes Fácticos Para camuflar La prolongación Del franquismo De ahí que cuestionen La legitimidad democrática De la transición Para justificar La ruptura Mediante la entrada En un nuevo proceso Constituyente En el fondo Y en la forma Se parte De un pronunciamiento Premio La constitución Está muerta Y el sistema Constitucional Ha entrado En una crisis Porcuna Se aboa Pues Por una segunda Transición Lo que es Un contrasentido Pues si en 1978 Ya transitamos De la dictadura A la democracia ¿A dónde se pretende Que transitemos ahora? A una nueva dictadura Totalitaria De signo comunista Que haría las delicias De los podemistas Y subiría a España En el progresimiento Y la lucha ¿Qué hacer ante esta situación? No parece razonable Esperar al desarrollo De los acontecimientos Con los brazos cruzados Pero el mejor regalo Que podríamos hacer A quienes consideran Llegar a la hora De dar jaque mate A la nación española Sería certificar La defunción De la constitución española Por considerarla Incapaz de garantizar La unidad de la nación Por el contrario Debemos expresar Nuestra confianza En la fortaleza De la constitución Para hacer frente Al actual desafío De las fuerzas Políticas soberanistas O independentistas Hay en ellas Instrumentos Hay en ellas Instrumentos poderosos Para restablecer El orden constitucional Solo falta Que haya voluntad política Y una mayoría parlamentaria Para su aplicación No hay duda De que ciertos aspectos De la constitución Relativos al funcionamiento Del estado autonómico Que se han demostrado Insuficientes Para garantizar El cumplimiento Por parte del poder central De las funciones Que son propias Puedan utilizar De ser revisados Serían Reformas Puntuales Como la supresión Por ejemplo Del artículo 152 Que ha permitido Transferir De forma arbitraria A las comunidades Nacionalistas Competentes exclusivas Del estado Pero en ningún caso Supondría Una revisión General De la constitución Para la aplicación De muchas de las medidas Para el transferimiento Del sistema Bastaría con dar Cumplimiento A las previsiones Constitucionales En materia de educación Por ejemplo No se trata De privar De la gestión A las comunidades autónomas Sino de aplicar Las competencias Que la constitución Reserva Con carácter exclusivo Al estado Y que O se ha hecho De facción De las mismas O se han atribuido A Cataluña Y al país vasco Además de ejercer De verdad Y además Hay que ejercer De verdad La anteispecia El pacto político Que informa La constitución Debe estar Al margen De cualquier intento De modificación Que haya de hacerse Mediante el consejo Todo esto Debería plasmarse En una gran convención Constitucional De la que se derivarían Correspondientes Las correspondientes Reformas Y en su caso Modificaciones De las leyes orgánicas De desarrollo De la constitución Y termino Haciendo una serie De consideraciones finales Primero La legitimidad De la transición Que desembocó En el actual Régimen Constitucional Es incuestionable Tanto la ley Para la reforma Política Del 76 Como la constitución Del 78 Fueron Refrendadas Favorablemente Por los españoles Segundo Esta La legitimidad Incluye 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 por supuesto A Navarra Donde los síes Alcanzaron La mayoría Absoluta Del censo Electoral Y también Al País Vasco En este último Considerar Que las abstenciones O los votos En blanco Son votos En contra De la constitución Demuestra La falta De ética Política De los movimientos Nacionalistas De acuerdo Con las reglas Del juego Refrendadas También por el País Vasco No se exigía Por un recortado Para la aplicación De la constitución Bastaba Con que los votos Afirmativos Superasen A los de la misma Tercero Los españoles Podemos sentirnos Orgullosos De la constitución Del 78 Fue un gran Éxito colectivo Es una falacia Decir que la vida De una constitución Se circunscribe A la generación Que la da La constitución De los Estados Unidos Cumple 231 años Ha sido reformada Pero nadie Pretende volver A empezar De cero Cuarto La constitución Tiene la capacidad Para dar respuesta A los problemas Fundamentales De la sociedad Española Todos los derechos Y libertades Tienen cabida En ella Y en sus preceptos Se diseña El modelo social Y económico Que ha permitido A España Situarse entre Los países Más avanzados De la comunidad Internacional Quinto La constitución Del 78 No ampara Ni la independencia De España De una parte De España Ni el reconocimiento Del derecho A la autodeterminación Nada Tienen que ver Ambas pretensiones Con la existencia De las comunidades Autónomas Que son La versión Española De un Estado Federal Asimétrico Fundamentado En la unidad Indisoluble De la unidad Española Por lo que resulta Perturbadora La pretensión De remontizar El Estado Con una denominación La federal Que fracasó En el sitio Dicen Y es ajena A nuestra postura Política Sexta El punto más débil De la constitución No reside En la configuración Del Estado A las autonomías Sino en el desarrollo Y aplicación De los preceptos Profesionales En materia autonómica Y por eso Debiera eliminarse Como ya he dicho Antes En el artículo 152 De la constitución Séptima Otra falsedad Consiste en sostener Que la monarquía Es contraria A la democracia Que sólo puede Desarrollarse En el marco De una reunión Lo cierto es Que hay repúblicas Totalitarias Y monarquías Autocráticas Pero también Las hay democráticas No somos una rara Avis En los países De nuestro entorno Ahí están Las coronas Del Reino Unido Bélgica Holanda Luxemburgo Dinamarca Suecia Y luego Octava Sostener Que cualquier reforma De la constitución Requiere de un amplio Consenso No significa Que los asuntos Del gobierno Ordinario Deban regirse Por ese mismo Punctivo Pues el pluralismo Político Presupone Reconocer La existencia De diferencias Ideológicas Y programáticas Absolutamente Legítimas Que se expresan Mediante el libro Puego De las mayorías Y minorías Parlamentarias Noveno Las leyes De la memoria Histórica Tal y como Han sido aprobadas O se pretenden Comificar Suponen una ruptura Del pacto Constitucional Pues han reabierto Los odios Del caidismo Que era civilista Siendo así Que en 1978 Nos propusimos Enterrar Definitivamente El duelo Permanente Entre las dos Espadas Décimo Lo dicho Respecto A la Constitución Es también Aplicable A la mejoramiento Del fondo Cualquier reforma Del mismo Requiere De un amplio Consenso Aunque legalmente Baste con la mayoría Absoluta Del Parlamento De Navarra Para la iniciativa De los 70 Parlamentarios Forales Elegidos En el 79 49 votaron A favor 5 en contra Y 16 No acudieron A la sesión Y bien A la propia Certifica El que fue Presidente En aquel momento Que está Entre nosotros Un término Con vistas Al futuro Y en el caso De que En una reforma Constitucional Pudiera derogarse La disposición Transitoria Cuarta De la Constitución Sería imprescindible Introducir Una nueva disposición De carácter general Donde se contemple El procedimiento A seguir Para el caso De que dos comunidades Decían fusionarse O confederarse Procedimiento Que para ser Afectable Debería contener Al menos Los mismos requisitos Que se establecen Con carácter singular Para Navarra En la disposición Transitoria Cuarta Y termino Recordando Unas palabras Pronunciadas Por Jordi Puyol Al explicar Ante el Congreso De los Diputados El voto favorable A la Constitución Por parte De la mayoría De la Constitución Pensamos Que la Constitución Persigue Un Estado Equilibrado Un Estado Fuerte No en el sentido Autoritario De la palabra Sino en el de la eficacia Y en el de la capacidad De servicio Un Estado Al servicio De sus ciudadanos De su seguridad Y del bienestar físico Y moral De sus ciudadanos Del orden Y de la justicia Por todo ello Nuestra minoría Ha afectado plenamente La Constitución Muchas veces En España Se ha fracasado La historia De los dos últimos Siglos de España De los últimos 178 O 180 años Es la historia De los fracasos Del intento De estructurar De construir De estabilizar De poner las bases Para el progreso Del país De todo el país Nosotros Esta vez No queremos fracasar Desde nuestra perspectiva Catalana Desde la cual A veces Hemos fracasado Doblemente Por nuestra condición De españoles Y además Porque hemos fracasado En aquello Que nos afectaba Directamente Como catalanes Desde esta perspectiva Nosotros aportamos Aquí Por una parte Nuestra voluntad Nuestra firme Demisión De no fracasar Esta vez Y nuestra aportación Para que entre todos Consigamos Eso que la Constitución Nos va a permitir Un país En el cual La democracia El reconocimiento De las identidades Colectivas La justicia Y la equidad Sean una realidad Es difícil No suscribir Estas palabras Del que luego Desempañería Durante 23 años La presidencia De la Generalidad De Cataluña Y que reflejan Como nadie La idea de España De la Constitución Lamentablemente El giro copernicano De Puyol Al anunciar Hace unos años Que ya no se sentía Cómodo En España Palabras que fueron El pistolizazo De salida Del actual Besatino Separatista Catalán Se produjo Cuando tuvo Conocimiento De que sus oscuros Manejos Económicos Estaban a punto De salir A la luz Pública Pero eso No lo ampara La Constitución Muchas gracias Bueno Vamos a abrir En turno No más de un cuarto De hora Una pregunta Para luego pasar A celebrar Con una copa Fernanda Sí Buenas noches El término Nacionalidades ¿Cómo lo contempla? ¿Con una amable Ingenua Concesión Con la negociación O con una bomba Retaguda? ¿Puedo contar Una Una vivencia Personal? Yo formaba Parte del Comité Ejecutivo Nacional De UCD Y un buen día Se nos convocó Para Con urgencia Porque había Un asunto Que afectaba A la Constitución Que se estaba En aquellos momentos Dutando Y que era Pues Muy urgente Innecesario Producirse El objeto De la reunión Era precisamente La exigencia De la minoría Que era Mejor dicho Era Tratar Del texto Que se iba A proponer Por la ponencia Donde se hablaba De las nacionalidades Y regiones Que por lo que está De manera Que se introducía La palabra Nacionalidades En referencia A la autonomía Yo recuerdo Que tomé la palabra Nada más terminar La exposición De la ponencia Que no me acuerdo Bien fue Sánchez Cerán Me parece que fue Que era entonces El secretario De organización De UCD Que estaba En aquel momento También Adolfo Suárez El presidente Y dije Que la palabra De nacionalidades Nos iba A traer Malas consecuencias Porque Lo que uno Había estudiado En la carrera De derecho Lo poco Que se acordaba Allá Era El principio De las nacionalidades Que un profesor Italiano Llamado Machini Pues Había acuñado Con la expresión Que toda nacionalidad Tiene derecho A convertirse En estado Independiente Y por lo tanto Pues que eso Podía ser muy negativo Y dar alas Lógicamente A los movimientos Nacionalistas A partir de ahí Hubo Algunas intervenciones Que apoyaban Puedo decir Como anécdota Que yo tenía mirado A Carlos Otero Al que luego Fue presidente De la gobierno Y me dijo Que había estado Formidado Y cuando Ya llevamos El debate Avanzado Adolfo Osvárez Dijo Bueno Yo tengo que decir Que si no Aceptamos Esta Redacción La minoría Catalana No va a aprobar En la constitución Y si la constitución No la aprueba La minoría Catalana Tenemos un Gravísimo Problema Para toda España Y ante Ese argumento Es un argumento De razón De estado Lo vemos así Pues nos Plegamos Y así Sufrió Se incluyó ahí Luego es verdad Que cuando llegó El momento De la discusión De la constitución Y Názar Stein Que fue Testigo Además de ello Puesto que Él formó parte De la comisión Constitucional Del Congreso Miquel Roca Que era el ponente Por parte De la minoría Catalana Dijo Que Habló de la nación De naciones De España Como nación De naciones Y dijo Bueno Yo soy consciente De que esto Parece una cosa Contradictoria Esto En realidad Es una innovación Pero es que Hay que innovar El derecho Constitucional Hay que innovar Pero claro Si Se dice Que España Es una nación De naciones Se está diciendo Que España Es una nación ¿Qué ha pasado Después? Que los nacionalistas Se han Olvidado De eso De la nación De naciones Y solo dicen Que la nación Es Cataluña Y se olvidan De que España Es una nación Es decir Esto fue un juego De palabras Es verdad Pero A veces Las palabras Tienen Un significado Que pueden producir Pues graves Perturbaciones En el futuro Y la verdad Es que Esto No es precisamente Pues el mejor Aunque 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 Todo hay que decir Después de la introducción De esa Expresión De las Nacionalidades Se añadió La constitución Segundamente En la Unidad De la nación Española Decía Y se añadió Indisoluble Unidad De la nación Española Patria Común E indivisible De todos Los españoles Y luego Añade Y reconoce Y garantiza El derecho A la autonomía De las Naciones De tal forma Que conforme A la constitución No hay Otra Por mucho Que se diga Yo soy una Nacionalidad Al final Lo que a usted Se le reconoce Es el derecho A la autonomía Exactamente igual Que cualquier otra Autonomía Que nace De la voluntad De los ciudadanos En una Comunidad Que no ha tenido Historia Como es el caso De Extremadura O vamos Historia autonómica Prefiero Como es el caso De Extremadura O Castilla-Lavencha O La Mancha O bien De estos Esa es la Espero haber dado Respuesta A tu Pregunta ¿Alguna otra Pregunta? Yo quería hacer Una pregunta Sobre las El número De comunidades Autonomas Porque Me llamó la atención Esta idea De que Habría que establecer Si se eliminase La transitoria Cuarta El procedimiento Para que Cualquier comunidad Se confederase Con otra Pero entonces También podría haber Un camino inverso Que determinados Comunidades autónomas Se dividiesen También podría haber Un procedimiento Para eso Eso no está prohibido No está prohibido No está prohibido Porque Hay un principio Dispositivo Es que Las comunidades Autonomas Cuando dice ¿Por qué no se Se citaron Por su nombre Las comunidades? Porque no se sabía Cuál es el programa Es más Todavía Yo recuerdo Yo que con mucha Gracia Sobre decir Martín Villa La de León Yo Me voy a quedar Como provincia Yo voy a proponer Que León Se quede solo Como provincia Entonces que dependa Solo del Estado Y se acabó Bueno Quiero decir Que las comunidades Nacen De la voluntad De los ciudadanos Vamos De los representantes De los ciudadanos Y con un procedimiento Hay comunidades Que no necesitaban Creación Cataluña La Libia Todo el mundo Sabe cuáles son El País Vasco Tenía el conflicto De Navarra Por supuesto Pero Todo el mundo Sabe lo que es El País Vasco También El País Vasco Ouskadi Lo que es Pero luego Tengo que decir Por ejemplo Que La Rioja Y Cantabria Pues no se sabía Que iban a hacer Si Al final Resultaron Comunidades autónomas Pero Pero En el Estatuto De Castilla Y León Se preveía La posibilidad De que La Rioja Y Castilla Tendrían Una posibilidad De integrarse Dentro de la Comunidad Castellana Bionesa Cosa que Ha desaparecido Ya de los actuales Estatutos Porque ya nadie Quiere Ni propugna Que La Rioja Se incorpore A Castilla León Ni Cantabria Hubo En cambio Por esto Hay que tener Perdón Pero hay una cosa Que me gustaría Que se tuviera en cuenta Y es Que La Constitución Permite A los A las comunidades Autónomas Mejor dicho A las Cortes Generales Sustituir La iniciativa De creación De una comunidad Por Por una decisión De las Cortes O sea que Y esto Lo aplicaron Se ha aplicado En dos En dos ocasiones Uno Cuando Almería En el referéndum Que hicieron Para la Constitución De Andalucía En Comunidad Autónoma No alcanzó No alcanzó La mayoría Necesaria No quería Absoluta Se quedó Por debajo Y por lo tanto No entraba Dentro de Andalucía Las Cortes Cogieron A la Comunidad Y por una ley De las Cortes La metieron Dentro De la Comunidad Autónoma Y la otra Fue Segovia En Segovia Todavía fue la cosa Más dramática Desde la entrevista Porque Los segovianos Cumplieron Todos los trámites Previstos En la Constitución Para la creación De una comunidad Autónoma Entonces ¿Qué ocurre? Pues que Cuando llevaron A las Cortes Las Cortes Lo metieron En un cajón Ni siquiera Le metieron A trámite La propuesta Y incluyeron Mediante una ley A Segovia Dentro de Castellano Lo digo Porque A veces Jugamos Con Bueno Se quita la tres de la cuarta Y ya pues Termina la cuestión Pues no Porque entonces Quedamos en manos De los parlamentos Y mañana Hay un acuerdo Del Parlamento De Victoria Con el Parlamento De Navarra Sobre la integración De Navarra En Euskadi Y llegan A las Cortes Generales Y las Cortes Generales Nos aplican Ese artículo De la Constitución Y estamos Dentro de Euskadi Sin que el pueblo Navarra Haya dicho Estábamos Yo simplemente Lo digo Cuando hay gente Que dice Ya está Se ha terminado Por la tres de la cuarta Ya hemos terminado Se quita Y ya está Pues no Se quita y ya está No Y además Hay otra cosa Si pensamos Que hay gente Que da eso Y que conste Que rompo El pacto Que había hecho Con el Procurador Con el Con el Con el Con el Debo hablar De este Pero bueno Bueno La última No hay más Preguntas Porque tenemos Que celebrarlo Esto con Un vino Yo quería Solo Agradecer Al 12 La organización De estas Charnas El año pasado Y este Cosa que Por ejemplo Los antiguos Parlamentarios Diputados Y senadores No conseguimos Hacerlo Conseguimos Dos años Reunirnos En una comida Fraternal El día De la Constitución Pero no pasamos De ahí El gobierno Navarra No ha hecho Casi nada O nada Para festejar El diario social En los parlamentos Tampoco De un signo Y de otro Entonces Yo quiero Animaros A la Al 1212 La asociación 1212 Y a todos Los que están En esa onda A que continuéis Haciendo esto Y haciendo Imaginando Más cosas También Yo creo que Es muy triste El día De la Constitución Navarra Para aquello Que nos toca Después del día 3 Entre el día 8 Etcétera Es un día O situación de calendario La cosa es que Realmente es una visión Muy triste Al revés Hemos tenido que apuntar Como sabéis muy bien Manifestaciones En contra de la Constitución Realmente El único acto De celebración Era la Antidecelebración De la Constitución Y eso no puede Continuar así Si no hay una Conciencia Constitucional Constitucionalista Pues estamos Acabados No haremos Nada Cuando viene esa ocasión En que abra El gimnasio O cuando no Llega Por tanto Yo creo que Tendréis que trabajar En esta perspectiva Imaginando cosas nuevas Yo no digo Que volvamos A las procesiones Cívicas Que se hacían En los años 20 y 30 Ya que ya son Muertos cívicos Ya preciosos Por otra parte Llenaban De ambiente Y de atmósfera La gente Y las ciudades Y los pueblos Hoy no se hace nada Eso Pienso por ejemplo En concursos literarios En las escuelas En los colegios No sé Hay muchas cosas Que se pueden hacer Tomamos note Pensaremos No digo Porque es muy importante Esto Y todo lo que estamos aquí Lo pensemos también Y animemos a la gente De asociaciones De fundaciones De todo donde estamos Todos estamos En algún sitio Y tendríamos que celebrar La Constitución Todos No tendríamos que tener Ningún cero En que las fundaciones Las organizaciones Los ayuntamientos Cerebrase En un día de la Constitución A eso tendríamos que llegar Si tuviéramos la suerte De tener un gobierno Insensible a todo esto Podría hacer muchas cosas Desde el gobierno Cosa que no se ha hecho hasta ahora Y tenemos que hacer Una multa política Muy severada Y los parlamentos Lo mismo Hacer los parlamentos Hacer mil cosas Los gobiernos también Todo menos esto La Constitución española Por tanto Mi agradecimiento Yo creo que Lo de todos los que estamos aquí Y al mismo tiempo La petición De que sigáis Imaginando más Dándole Vuelta a todo esto Y animando también A todo el público Y nada Viva la Constitución Y muchas gracias Viva la Constitución ¡Gracias! 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 ¡Gracias!